Bamboleros, la segunda parte del resumen de la jornada 1 está aquí, así que comencemos. Los Pumas ya están recuperando su nivel y se quedan con una victoria muy importante para este torneo. Esperemos que sigan así durante todo el clausura 2022. Mozo, es de servicio al espacio, Rogerio nuevamente, queda solo, buen control, el remate. Un balonazo, más que un pase ahí al Fideo y sale jugando Leo López, gran servicio aquí puede ser para Pumas. García solo, García solo, mete centro, remate, gol de los Pumas. No tiene mayor problema para jugar con Talavera. Tala con el trazo largo, rechazado por Jorge Rodríguez, va a venir el centro. Ahí está Rogerio, golazo. Golazo, golazo de los Pumas. José Rogerio de Oliveira. AT&T, el golazo que cambia el juego. Vaya manera de rematar. Primero de controlar, luego de rematar. Sorprende al guardameta. Fernández llega, Jordan sierra. Totalmente se ve fuera de ritmo el equipo rojo y vean la oportunidad Rubalcaba. La primera. Gol de los Pumas. Lea a Talavera, no la puede sujetar. Así que metió el despeje, el rebote, lo tiene Pumas. Mozo con el balón, mete buen centro. Ahí está meditado con el control, la jugó con Diogo. ¡Logró rematar gol de los Pumas! ¡Gol! Como saben, por situación de la pandemia, los partidos entre Santos y Tigres, León y Atlas, se suspendieron, así que esperamos de todo corazón que se recuperen pronto y que esto se solucione. La tabla general hasta ahora queda así. Y la tabla de goleo queda así. Famoleros, hasta aquí el resumen de la segunda parte de la jornada 1. Espero que les haya encantado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, porque tendremos mucho contenido nuevo para ustedes que seguramente les va a encantar. Yo soy Mitch Pérez y les mando muchos besitos de amor.